Ya acabo, ya acabo, ya acabo Ya acabo, ya acabo Ya acabo, ya acabo Ya acabo Ojo de la vida Eh, y tu estoy incomodando la tumba de los demás Respeta Bájale todo el som Respeta Para mi no te rompí Respeta la tumba No te rompí No te rompí No te rompí No te rompí ¡Atoquen muertos! ¡Ya fui convertido! ¡Acaban de meter en algo! Fuera de otro mundo que yo no lo creía Por eso vine a este cementerio Nos refugiamos Adentro de Donde se queda el panteonero Y ahorita son las 5 de la mañana Don Juan ¿Qué pasó? Vamos a dar otro recorrido Porque Como pudiéramos ver amigos Aquí está lleno de brujas Don Juan Sí, vamos a darle Como te digo que están arriba de las tumbas haciendo... Mira, mira, mira Este es un panteon ya Mira Mira, mira Mira, va a ir Don Braco Va a ir Don Juan hacia el rector Uy, esta lleno de brujos, amigas Bájale todo el somo A la menina de interrupción Descata la tumba ¡Dios! ¡Adiós, me pusieron! ¡Pit! ¡No, Juan! ¡Vámonos, Juan! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vénganse! ¡Vénganse! ¡No sabe con qué te metiste, cabrón! ¡No sabe con qué te metiste! ¡No sabe con qué te metiste! ¡No te metiste en algún problema! ¡Se ve ahí! ¡Ira! ¡En la tumba! ¡Se ve una cabeza! ¡Se está asomando alguien! ¡De la tumba! ¡Ira! ¡Aca viene el brujo también! ¡Ira! ¿Esto qué es, Don Juan? ¿Cómo te digo eso? ¡Ira! 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 ¡Se está transformando, Cristian! ¡Se está transformando! ¡Ya salgan! ¡Te acabas de meter en un problema! ¡Ira! ¡No sabes con quién te metiste, cabrón! ¡Ira! ¡My brujo! ¡St Nein! ¡Ira, mira! ¡Está sacando fuego con las manos! Mira, mira Mira Está poseído Mira, mira, mira Salgan Salgan de ahí Dijo que vámonos No, vámonos ¿Qué es lo que se está asomando? Ya no hay escapatoria En un alto, está cerrado No manches Vámonos, don Juan Mira, estamos aquí Ahí viene Correle, correle Correle, correle, don Juan Mira Vamos a llegar hasta las últimas consecuencias Ya ve que lo atacaron Gracias a Dios salimos con el brujo Como puede haberse estado transformando Vamos Sí, vamos Es que os arriesgamos Que estamos regresando Mira Mira, mira, mira Graba ya Graba ya, graba ya Graba ya, graba ya Que no entiendes ¿Qué no entiendes? Mira, se está transformando ¿Qué no entiendes? ¿Entiendes que te acabas de meter en un problema? ¡Del caral ya no vas a salir! ¡Ataquen muertos! ¡Ya estoy convertido! ¡No te acabas de meter en algo! ¡No entiendes, no entiendes! ¡Córrele, córrele!